Hola a todas y todos mis estudiantes de los séptimos básicos, soy Paulina Albornoz del programa de integración escolar y en esta ocasión veremos la cápsula de retroalimentación de matemáticas del mes de octubre. Tal como vimos en un material anterior, en esta ocasión veremos la representación gráfica de proporcionalidad directa e inversa. Cuando se busca representar dos variables directamente proporcionales o inversamente proporcionales, esta representación no solo es algebraica, sino que además puede ser gráfica. Construir una tabla de valores es muy útil porque permite obtener los puntos del plano cartesiano que representan la relación de proporcionalidad directa e inversa de las variables estudiadas. De esta manera se pueden obtener los valores de las demás variables sin necesidad de realizar más cálculos. Gráfica proporción directa Cuando dos variables x e y están en proporción directa, su representación en el plano cartesiano es una semirrecta que parte en el origen. Su inclinación respecto del eje x depende de la constante por la que se multiplica la variable dependiente. Mientras mayor sea, mayor será el ángulo que la recta forma con el eje x. Ejemplo Un kilogramo de manzanas tiene un precio de 2.000 pesos. ¿Cómo se representa gráficamente la relación entre las variables, cantidad de kilogramos y precio de las manzanas? Primero vamos a construir una tabla de valores, para ello da distintos valores a x, correspondiente a la abscisa, lleva lúas en la expresión general, luego el resultado arroja el valor de la ordenada y. Tal como sale acá, como podemos ver, x, cantidad de kilogramos, tenemos 1. Nuestra expresión general será de y es igual a 2.000 por x, por lo tanto acá tenemos 2.000 por 1. La y representa el precio de las manzanas, 2.000 pesos. Nuestro par ordenado sería 1,2.000. Si nos vamos al 2, tenemos la cantidad de kilogramos, por lo tanto 2.000 por 2 es igual a 4.000. Y nuestro par ordenado queda como 2,4.000. Para continuar acá, tenemos la representación de la relación de proporcionalidad directa en el plano cartesiano. Acá ubicamos nuestro par ordenado, tal como sale acá, 1,2.000. Tenemos acá la cantidad de kilogramos, por lo tanto 1 equivale a 2.000 en precio. El 2 es la cantidad de kilos, lo que representará 4.000. 3 kilos son 6.000 pesos y 4, 8.000 pesos. Luego, se ha modelado la relación de proporcionalidad directa de manera algebraica y gráfica para encontrar el precio de las manzanas, dada cualquier cantidad de kilogramos. Gráfica de proporción inversa. Una relación de proporcionalidad inversa se representa en el plano cartesiano como una curva que se acerca a los ejes coordenados, pero sin intersectarlos. Una variable de una relación de proporcionalidad inversa nunca es igual a cero, pero sí puede tomar valores muy cercanos a él. Por esto, su gráfica no se intersecta con los ejes. Ejemplo, Rolando es el encargado de una empresa de controlar el recorrido de los buses interurbanos que conectan dos ciudades. Entonces, analiza la rapidez a la que deben desplazarse para cumplir con los horarios determinados. Entre las ciudades hay 120 kilómetros de distancia. ¿Cuál debe ser la rapidez promedio de los buses, dependiendo del tiempo que tienen para realizar el recorrido? Primero, ¿cómo se representa esta situación? Primero, hay que organizar en una tabla los posibles valores de la rapidez y del tiempo para recorrer 120 kilómetros. Tal como sale acá, tenemos el tiempo en horas, que tenemos 2, 3, 4, 6, 8 y 10. Y la rapidez en kilómetros por hora, 60, 40, 30, 20, 15 y 12. Del 60 al 20 tenemos que disminuye a la tercera parte. Del 30 al 15 disminuye a la mitad. En cuanto al tiempo, tenemos que de 2 a 6 aumenta el triple y de 4 a 8 aumenta el doble. Luego, debemos construir una tabla de valores que dé distintos valores a t, correspondientes a la abscisa y evalúa en la expresión. Luego, el resultado arroja el valor de la ordenada v. Tal como tenemos acá, el tiempo en horas equivale a nuestra t. Por lo tanto, nuestra v, que es la nuestra ordenada, es igual a 120 dividido en horas. Si tenemos el 2, tenemos nuestra v, que nuestra ordenada v es igual a 120 dividido en 2. En cuanto a la rapidez, que es la v, rapidez en kilómetros, 120 dividido en 2 es igual a 60. Por lo tanto, nuestro par ordenado es 2,60. Acá tenemos cómo se representa la proporcionalidad en el plano cartesiano. Observa que los puntos forman una curva que se aproxima cada vez más a los ejes a medida que los valores de las variables aumentan o disminuyen. Esta línea roja. Mientras mayor sea el tiempo que se demore el bus en hacer el recorrido, menor deberá ser la rapidez. Pero nunca la rapidez necesaria ser igual a cero. De la misma manera, si el tiempo disminuye, mayor será la rapidez. Acá como ven en el ejemplo, tenemos que si me tardo 10 horas, iré solamente a aproximadamente 11 kilómetros por hora. Pero si voy, si me demoro 2 horas, iré a 60 kilómetros por hora. Luego, hemos representado de manera algebraica y gráfica la proporcionalidad inversa. Con esta hermosa frase me despido. Recuerden que hoy se vale todo lo que te haga feliz. Espero que se cuiden mucho y les mando mucho ánimo. Sigan adelante mis queridas y queridos estudiantes.